A ver, yo trato de entender que la belleza viene desde adentro y que eso sale hacia afuera, ¿no? Pero claramente uno también se siente guapo cuando se maquilla un poquito, siento que las inseguridades puede que estén algunos días, a mí me siguen pasando, yo sigo teniendo muchas inseguridades, pero no hay nada más importante que la luz de adentro. Y la luz de adentro eso se nota demasiado en la cara, en la sonrisa. A ver, ¿qué les puedo decir? Estamos contigo para ustedes, con ustedes para ustedes, de verdad. O sea, las inseguridades van a estar, pero siempre van a poder sentirse acompañadas y saber que son guapísimas, con o sin maquillaje, pero que qué rico poner los maquillajes todos juntos, ¿no?